Hola que tal gente, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal del FedeGames El día de hoy vamos a continuar con esto que se llama... ¿Por qué suena esa pinche canción wey? Con esto que se llama el Outlast 2 ¿Hasta el momento a ustedes les ha gustado Outlast 2? ¿O si dicen Nam Mames? Es Papusers Está mejor el 1 Ay cabrón Señor, estaba llorando No se avergüenche señor Todos lloramos Yo lloré por la pinche Matilda Pero ya no, es sanado Es sanado señor Está tranquilo ¿Se lo madriaron? ¿Se lo madriaron padre? ¿Padre santo? Este güey mata a todos sus... Sus chiles No manches Mira, un pollito Un bolsito de pollo ¿Qué chico estás hablando viejo? Ajá ¿Qué dice aquí? Papá Ezequiel Mentiroso Chalatán Timando de templo Adicto Cobarde Violadora Sino de niños Me he ido Me he llevado conmigo el valor Para ver la verdad Ven a por nosotros Persíguenos Estamos esperando Y estamos ansiosos Por asesinar a todos Y cada uno de los futuros cadáveres Que nos enviesa en la montaña No te odio ¿Cómo podría Jesús odiar al bautista por ser judío? No hubiese podido encontrar mi verdadera visión Sin todos tus años de ignorancia y tonterías Nunca hubiese encontrado el valor Para ir en busca de la verdad Si no hubieses alimentado tu ira con tus mentiras Tu Dios no es más que una supresión infantil Tenías una situación de mi padre Malaurioso Creerlo demasiado estúpido Para respirar Pensaste que esas visiones eran el castigo De un Dios iracundo y ominoso Tu Dios tiene miedo Porque tu Dios no es bueno Tu Dios es tu propio ego Vulnerable y falso Una vergüenza Mi Dios no es bueno en absoluto Pero es auténtico Y está aquí en todo momento de éxtasis Y su hijo se follará Ay wey Y desgarrará este mundo Por el bien de su gloria eterna No te pido que te unas a nosotros Sino que te lo Seguro Te unirás a nosotros Porque nuestro amor es mayor De lo que puedas llegar a imaginar Vale Va 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 Que 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 Sonaba algo Wey les juro que Escuché pasos wey Bueno no Que pinche cobarde El fedelum Ah fui yo Que pendejo estoy Abre la ventana wey ya Para dejar este pinche ridículo wey Muévelo 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 Como lo hace Muévelo muévelo Que sabroso Aguas con la lechita Muévelo 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 ¿Cuándo ches? Muévelo 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 Abajo hay pinches weyes Ay dios mío Yo que Yo podría estar ahorita Jugando otra cosa Jugando el pinche box bunny Rejugándolo Pero no Me elijo meterme Estas chingaderas Nomás porque a la gente Le gusta ver que uno sufra Pero vaya Si ellos sufren Ahí si Ahí si le puedes pausar Si vea Que A ver púchale No funciona Si Que tenemos que hacer Pasar por la jodida vieja Si ahora me está la pinche vieja esta Míralo más Míralo más wey Ve ya están gritando Si a huevo A huevo Ahí Sssshhh Estoy grabando ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy grabando! ¡Está madre, wey! ¡Ped님 dice, te dio más miedo el Emily que esta madre! ¡Eso sí, mi amor! Si le dios a la vieja que estoy afuera si te embadreo eh wey Eh no mames No no mames Es ese ese Ya estuvo, ya estuvo Vamos a meter a mi bote Ey Vamos a meter, ya vamos a dormir Vamos a meter Ahora le pide sasota ese cabrón Consume la leche y espicela bien Deja que las piernas se piernas Ah 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 Y su buen habla Veo que la señora se vaya, le vamos a seguir por allá Chuyas, payasas ¡Vamos! ¡No te vayas! 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 Sí, los niños del pecado, pero también la oportunidad de la salvación. Porque Dios es grande y Noth es el profeta, y Noth va a arruinar a nosotros con el poder del pecado. Noth va a arruinar a nosotros de la muerte. ¡Ajá! ¡El lobo! ¡No, no, no, no! ¡Señora, puedo esconder! ¡Lo voy a esconder y usted no diga nada, ¿ok? ¡Ah, cállate! ¡Cállate ya! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Tú no eres mi madre! ¡Cállate, cállate! ¡Vaya, este pinche poteta! ¡Puedes correr! ¡Pero no puedes discutir! ¡Huevos! ¿Qué se parece que el juego está basado en Carlos Trejo, dice? Está basado en sus investigaciones. Sí, 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 claro. De ese gran investigador. Vamos a Carlos Salinas, güey. Y así fue como Carlos Salinas de Cortárez se hizo malo. No mames, casi me ve, güey. ¡Cállate! Ok. Oh huevos, manches esto me gusta porque es como Metal Gears, como hombres casi me cachan cabrón, la madre, o al menos eso es lo que la gente cuenta, muchos programas cacas. No va a venir nadie? No va a venir nadie? Bueno, vámonos pues. Ahí está cantando. Ahí está pinche vieja que no se calla wey. Vaya, tenemos a Yuri de este lado. ¡Yuri! ¿Vas a hacer concierto? Una pilita por aquí, una pilita que le sobre. Madre mía, está este cabrón ahí de afuera registrando. Una pilita por aquí que te sobre mano. Lo va a cerrar. Ya le cerré. No, 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 suéltame, suéltame, suéltame. Ok, ok, ya, ya, ya. Le paro, le paro de huevos, le paro de huevos. Madre mía, ok. Ah, no, mamas. No, 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 no. ¡Tico, tico, 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 tico! ¡Ah! Ah, no mames Yuri, pinche Yuri Me sacó un pedo, güey Bueno Por lo menos ya me limpié Ah, no mames Mira, aquí estaba este otro Estaba mejor este Bueno, vamos a leer un rato Tengo que hablar contigo En mis más profundos dreams Como que los niveles Bueno, están tan revueltos, ¿no? O sea, no hay como que un camino así Tan lineal Retrocer para abrir la puerta despacio Así como dice a Justin ¡Ajá! ¡Despacito! Huevos Ah, este es el motor Muy bien Jala el motor Oh, no mames Ah, no mames, güey Tego, no muchos v Marina Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No me van a matar a ustedes. 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 Estas pinches visiones locas, güey Me voy a ocultar aquí un rato ¿De qué hablas, Jessica? ¿De qué hablas, Jessica? No te entiendo nada ¿Cómo que dónde? Pues aquí me estás viendo Me estás susurrando al pinche oído Ojo ¿Y aquí no hay psicotrópicos? Si tuviera psicotrópicos, sí te va a chingar, güey Yo también Me va a dar, me va a dar algo, me va a dar algo, me va a dar algo Me va a dar, me va a dar, me va a dar algo Ok, hola Hola, amiga, ¿cómo estás? Ah, no mames Ay, 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 ay Anda pila, anda pila, anda pila Huevo Que chingados, que chingados Que chingados Ya, ya estuvo Si vas a hacer algo, ya espantanme, carajo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Hay que abrir? ¡Ay! 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 ¿Qué? 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 ¿Cuántas? ¿Dónde estás aquí? ¡Ah! ¡No mames, güey! Ok ¡Hola! ¡Ah! ¡La madre! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Puede ser posible, güey! ¡Otra vez morras! ¡Otra vez morras! ¡Vamos a empezar otra vez a hacer chingaderas! ¡La madre! ¡La colgada, güey! ¿Qué pasó, Nena? ¿Te moriste? Y en eso vi una colgada y dije ¿Qué pedo? ¿Las partes de la escuela ni de pedo las graba? ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! ¡Sí! La grabaste ahí atrás La grabaste ahí atrás, pendejo ¡Me voy a pasar! ¡No me jales! ¡No me jales! ¡Yo no soy Jessica! ¡Ya me voy! ¡Miche Jessica nunca se deja ver colgada, güey! ¡Bueno! ¡Vamos a pasar por esta puerta! ¡Vamos a pasar por la puerta! ¡Oh, güey! ¡No mames! Ok ¡CORRE! 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 ¡Corre, bastardo! ¡Corre, güey! ¿Para dónde? ¿Para acá? No, 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 no ¿Para dónde chingados? Vamos a salir a la puerta ¿Dónde hay madres? Ok, por acá abajo, por acá abajo ¡Ah, no mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ahí venía el cabrón! ¡Corre! ¡Corre, pendejo! ¡No mames! ¡Ahí venía ese güey! ¡Ahí! ¡Mamó! ¡No, no, no! ¡No mames! ¡Mira por esta pila! ¡Ya me voy! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames es aquí! En esta parte se alenta un chingo el juego. Verde, güey. Se está leyendo muchísimo el juego. Yo creo que hasta acá le vamos a dejar gente y... Este... Voy a ver qué pedo con esto de los... De los cuadros y la chingada, ¿ok? Este... Voy a guardar. Y pues bueno, espero que ya para los siguientes capítulos ya no haya pedo. En esta parte en específico... Porque si ven, después de que ya salí de la casa ya no tiraba cuadros. Y en esta parte sí me empezó a tirar. Pero bueno, a ver qué pasa muchachada. Este... A ver qué pasa. Y pues bueno, a lo mejor... La mejor opción ahorita es hacerlo por YouTube el stream. Y este... Y bajarlo. Sepa la madre qué vamos a hacer. Pero bueno. Mañana, mañana. Espero que ya esté resuelto este problema. Y pues darle ya chingón a los strings. Nos vemos gente. Muchas gracias. Bye.